Un nuevo año recorrido juntos, trabajando y soñando con un futuro mejor para nuestra hermosa ciudad. Porque sabemos de la importancia en el cuidado de la salud, seguimos mejorando nuestro hospital municipal. 45 niños nacieron este año, se realizaron 130 cirugías, más de 23.000 consultas, 2.300 prácticas kinesiológicas, 550 prácticas en fonaudiología, 110 en nutrición, 310 oftalmológicas, casi 15.000 estudios, entre los que se cuentan análisis, ecografías, papanicolau y radiografías, y se entregaron 380.000 medicamentos. La seguridad sí nos importa, y por ello incorporamos dos nuevos recursos humanos y sumamos dos nuevas motocicletas. En mil días de trabajo desde su creación, nuestra seguridad ciudadana ha tenido más de 3.500 intervenciones. Sigamos juntos y creyendo en todo lo que somos capaces, porque de esta manera continuaremos construyendo la ciudad que queremos. Municipalidad Educativo. Mi ciudad, mi hogar.